Conversamos esta noche con el ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Por qué dice que es un error este nuevo acuerdo constitucional? Porque la ciudadanía fue muy clara con esos 8 millones de votos en decir que no querían un texto constituyente como el que se presentó y porque la izquierda hoy día ya tiene un proyecto de constitución. Por lo tanto, si vemos que son los mismos actores del 2019, el mismo guión, y adicionamos a que ya tienen un texto constituyente, claramente no va a haber un buen resultado. Nosotros lo dijimos el 2019, el 15 de noviembre, dijimos esto va a ser un fracaso, no va a haber paz, no va a haber nuevo texto constituyente. Y hoy día no vemos nada distinto a lo que ocurrió en ese momento, salvo porque no hay violencia en las calles impulsada por la misma izquierda. Pero hay varias diferencias, hay un anteproyecto, hay expertos, hay un árbitro que está establecido, hay de alguna manera lo que dicen en Chile Vamos, se sacaron lecciones. ¿Usted cree que no se sacaron y Chile Vamos cayó en una trampa? Yo creo que no han sacado ninguna lección, yo no soy nadie para juzgar la actitud de Chile Vamos, pero claramente hoy día la grieta, la distancia que hay entre la política representada por Chile Vamos, por la izquierda, por el gobierno, y la realidad es enorme. Si vemos a un presidente tuiteando, por si los expertos que usted menciona tienen sueldo o no tienen sueldo, cuando hay un asesinato en Meix, cuando hay un asalto en Renca, cuando hay el fin de semana al menos 7 muertos en asesinatos. Y el presidente preocupado de esto, y Chile Vamos engancha con eso, y firma un acuerdo que tiene letra chica y que esa letra chica la escribe el Partido Comunista. ¿Cuál es esa letra chica? La letra chica es, primero, ya tener un texto escrito. Segundo, las discusiones que vienen ahora en el Congreso, lo que tienen que votar. Ya, pero usted dice texto escrito de la convención anterior, ¿eso se refiere? No, la izquierda tiene su proyecto ya establecido. Pero es un proceso distinto, un anteproyecto que tiene que elaborar. Alguien cree que el Partido Comunista va a votar a favor hoy día de lo que está en esos 12 bordes, que uno podría decir son casi los mismos bordes que tiene la Constitución del año 1980, modificada más de 300 veces y firmada por última vez en un decreto por Ricardo Lago. Y la izquierda teniendo su proyecto ya escrito, ahí deben quedarle unas 300.000 copias guardadas de las que no pudieron entregar del plebiscito anterior. Ahora van a aceptar todo esto. Es como una especie de pacto de garantía que le firmó el Partido Comunista a la movilidad cristiana en el año 70. Y que la izquierda caiga en la misma trampa del Partido Comunista, yo al menos no me lo explico. Chilevamos, dice usted. Perdón, Chilevamos. Que Chilevamos caiga en esa trampa. Ahora, hay un anteproyecto, yo insisto, es un proceso distinto, por de pronto hay temas que no están en esas 12 bases. No está la plurinacionalidad, por ejemplo, que no estaba bien discutido. O sea, son procesos, son actores distintos, no sabemos quiénes van a ser esos 50 electos. Ni siquiera eso a usted lo deja tranquilo. No, porque, de nuevo, nosotros repetimos lo mismo y decimos lo mismo que dijimos anteriormente. Hay un Congreso, que en este caso está a menos de un año de haber sido elegido, con mayor representatividad que la misma constituyente. ¿Por qué los parlamentarios no pueden ejercer el rol que les corresponde? Vamos a gastar otros 50 mil millones de pesos, porque ya gastamos como 100 mil, vamos a gastar 50 mil más en hacer lo mismo de nuevo, y que es probable que la ciudadanía rechace una vez más. Pero me llama la atención también esto de que la UDI, cuyo fundador fue muy claro respecto de cómo actuaba y cuál era el objetivo del Partido Comunista, quien no cree en la democracia, el Partido Comunista estuvo detrás del intento de derrocar a Sebastián Piñera. El Partido Comunista estuvo involucrado directamente en todo lo que fue la nueva convención. ¿Hoy día cambiaron? ¿Alguien puede convencer, se podrá convencer de que el Partido Comunista cambió de estrategia? Y que ahora, como que por una iluminación van a encontrar buenos esos 12 bordes que tienen, siempre hay un salvo o un coma, pero... ¿Usted diría que Jaime Guzmán no habría firmado este acuerdo? Yo creo que no. Jaime Guzmán fue muy claro en el proyecto de constitución que ayudó a elaborar. Fue muy claro en lo que era la persona por sobre el Estado, muy claro en lo que era el principio de la subsidiariedad. Bueno, esos temas, ya la misma, el mismo Chilevamos ha ido descartando el principio de la subsidiariedad para entrar en un Estado social de derechos. Pero uno ve los partidos, los movimientos que firman, van desde la UDI precisamente hasta el PC, el Frente Amplio, o sea, los que están fuera son los republicanos y el partido de la gente. ¿Eso no le genera una reflexión respecto a que es más, por ejemplo, es más transversal que el del 15 de noviembre? ¿Y en qué terminó el 15 de noviembre? Un desastre. Yo al menos digo que nosotros somos coherentes, somos claros. Y lo que era malo en ese entonces, para nosotros hoy día también es malo. Y eso no quiere decir que la constitución no pueda tener modificaciones. La constitución se puede modificar y se ha modificado muchas veces. Bueno, vamos a eso, pero no dejemos de lado las urgencias sociales. El gobierno lleva 300 días aproximadamente y no han sido capaces de elaborar un plan de seguridad. En 100 días elaboraron recién un acuerdo constituyente. Creo que Chile no puede seguir esperando otros seis meses más, otro año más de incertidumbre, de violencia, de pobreza, para que se pongan de acuerdo en un nuevo texto de constitución. Ahora, su partido en la campaña del plebiscito del 4 de septiembre, de alguna manera se sumó a esta franja electoral con Chile Vamos, que promovía una nueva y buena constitución. ¿Eso no es contradictorio con la posición actual, que es decir, Chile no necesita una constitución, que es lo que usted dijo hace algunos días? No, porque nosotros primero decimos no se requiere una convención para mejorar la constitución. La constitución se puede mejorar mañana. Si el presidente mañana decide mandar proyectos de ley para mejorar el sistema electoral o el sistema legislativo, o para mejorar el tema del Ministerio Público, o para incluir la defensoría a las víctimas, o para mejorar el tema del medio ambiente, lo puede hacer mañana. Pero ¿por qué desatender? Porque lo han desatendido. El tema de seguridad, el tema de educación, el tema de migraciones. Hoy día el presidente, vuelvo a insistir, preocupado de otros temas. Yo espero que no haya estado viendo el partido hoy día entre Francia y Marruecos, porque así como están las cosas, lo más probable es que haya tenido interés en ver eso. Pero entonces, ¿nunca quisieron una nueva constitución? No, no, no. Se dice para una mejor constitución. Se puede mejorar la constitución, obviamente. La que existe, por eso. Por supuesto que se puede mejorar. Por lo tanto, ¿nunca quisieron una nueva? Nosotros lo que hemos señalado siempre, que no se necesita una nueva constitución para solucionar los problemas de Chile actual. Que se puede modificar la constitución, se puede modificar la constitución. ¿Usted cree que con este proceso... Y de hecho, perdón, bajaron los quórums, para precisamente hacer más fácil, porque decían, no, esta constitución actual es petria. Lo que era petrio era el proyecto constitucional que presentaron a votación a la ciudadanía. Ese no tenía posibilidad de ser modificado. ¿Hay gente de Chile Vamos que quede descontenta, de alguna manera huérfana, puede acercarse a los republicanos? ¿Siente usted que puede pasar eso? Nosotros, lo hemos dicho en reiterada ocasión, nosotros no estamos preocupados de Chile Vamos. Nosotros estamos ocupados construyendo una alternativa de gobierno para recuperar Chile. Si alguien se siente desencantado, bueno, bienvenido a este proyecto republicano, a este movimiento republicano que estamos construyendo. De hecho, vengo elegante porque vengo de una graduación de Acción Republicana de más de 300 personas que estuvieron bastante tiempo formándose para luego comunicar. Bueno, los invitamos a eso, los invitamos a este proyecto, pero nuestra preocupación hoy día no es Chile Vamos. De todas maneras, si este proceso avanza, que es lo más probable, porque están los votos hasta el día de hoy, ¿es viable, cree usted, una nueva alianza electoral con Chile Vamos para consejeros, como ocurrió con los convencionales en el proceso anterior? Lo primero es decir que esto tiene que pasar por el Congreso, tiene que aprobarse. Por lo tanto, vamos a ver qué presentan al Congreso, qué se aprueba, porque pueden haber indicaciones, puede estar ahí más demostrada la letra chica, el tema de las familias, el deber, la soberanía en el pueblo, no en la nación. Eso puede sufrir modificaciones. Nosotros vamos a votar en contra de lo que llegue al Congreso. Y después, también lo dijo ayer en el Congreso mismo nuestro secretario general, Arturo Esquella, vamos a competir, nosotros vamos a competir para sacar la mayor cantidad de convencionales. Y en el tema de los expertos, por lo que hemos sabido, ¿no es cierto?, va a haber una proporcionalidad de acuerdo a las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Entonces, debiéramos poder tener algún experto, esperamos que no sea remunerado, a diferencia de lo que quiere el presidente, que para que no sigamos gastando recursos, y vamos a competir para sacar la mayor cantidad de convencionales posible. ¿Pero solos o con Chile Vamos? Eso es algo que no me va a tocar a mí, o sea, no me toca a mí definirlo, le toca al partido, y nosotros tenemos una institucionalidad que hay que respetar. Si yo hoy día digo, mira, vamos a ir por acá, vamos a ir por acá, no me corresponde hoy día. Nosotros siempre vamos a hacer lo que estimemos, es el bien para Chile, como lo hemos hecho hasta ahora, y creo que hemos dado muestras de eso. Cuando en un primer momento tuvimos que hacer pacto, lo hicimos. En un segundo momento, cuando tuvimos que levantar una opción presidencial para fortalecer el sector y ayudar al resultado parlamentario, lo hicimos, a diferencia de lo que creía Chile Vamos, que iba a ser una derrota, bueno, fue un triunfo parlamentario y, ¿por qué no decirlo?, una derrota con sabor a triunfo, el resultado presidencial. ¿Por qué derrota con sabor a triunfo? Porque perdí, y por una diferencia importante, pero claramente consolidamos un sector. Después de haber tenido los resultados que tuvimos en la convención, en tema de alcaldes, en tema de gobernadores, todos decían, no hay posibilidad de llegar a ese resultado. Ganarle al candidato de Chile Vamos en la primera vuelta, también fue un éxito para nosotros, y por lo tanto, esto ayuda a consolidar este proyecto en el que estamos, que es el gran movimiento republicano. Hay voces en el Congreso que dicen que quienes no suscriban al acuerdo no deberían tener expertos, ahí ustedes quedarían fuera. Eso sería bastante curioso, porque si tenemos representación en el Congreso y tenemos cerca de un 10% de los diputados, sería muy extraño que quieran excluir a alguien, porque dicen, no, que ustedes no estuvieron en el acuerdo. Sería un grave error si hicieran eso. Usted dice que sean remunerados, y los expresidentes... Que no sean remunerados. Que no sean remunerados, perdón. Y los expresidentes deberían estar. Yo creo que no. No fueron capaces ninguno de ellos en sus propios gobiernos de prever lo que algunos dicen, no, son 30 años. Yo no creo que hayan sido ni los 30 pesos ni los 30 años. Fue la izquierda radical la que se aprovechó de la oportunidad, ¿no es cierto?, para generar esa violencia. Pero ni Ricardo Lagos, ni Michel Bachelet y menos Sebastián Piñera fueron capaces de enfrentar las urgencias sociales como correspondía y hoy día estamos sufriendo en gran parte el resultado de algunas malas políticas públicas de esos gobiernos. ¿Y qué quedó la colaboración constructiva que usted anunció el día de la segunda vuelta? Sí, cuando fui a saludar al presidente y a desearle que le fuera muy bien. Bueno, el presidente nos recibió, fue muy amable, pero después cuando ya nombra su gabinete y claramente le entrega parte importante de la responsabilidad del Partido Comunista, hubo una señal. Después cuando ya anuncian el retiro de las querellas contra aquellos que han destruido gran parte de nuestra nación, fue otra situación. Y ya finalmente cuando él asume como jefe de campaña de la prueba, ahí nosotros dijimos, bueno, este gobierno ya fracasó, ya pasó su tiempo, el presidente aún no entiende. Ni siquiera con la gran derrota que tuvo el 4 de septiembre, logró entender y hoy día, que debería tomar distancia, vuelve a intervenir y es cosa de ver su Twitter. O sea, ¿cuál es la preocupación del presidente hoy día? Si los expertos son remunerados o no. La portada de un diario. No va a haber colaboración entonces. No, nosotros, a ver, en seguridad nuestros parlamentarios están trabajando en la mesa que convocó la ministra Toá. Ministra Toá, que también, uno dice, debería estar preocupada del tema de la delincuencia y hoy día nos enteramos de que estaba más preocupada de que se aprobara un proyecto de aguas servidas en Quilicura que de su primera obligación. Entonces, uno dice, bueno, ¿en qué están? Nosotros, en el tema de la seguridad, ahí estuvimos. En el tema del 10%, donde Chile Vamos dividió su votación, porque claramente los partidos de Chile Vamos dividieron su votación, nosotros tuvimos una sola línea, que fue la misma que tuvimos durante el gobierno de Sebastián Piñera. Quiere decir que era una mala política pública porque iba a traer consecuencias muy negativas en temas de inflación y en temas económicos. Cosa que hoy día el gobierno, de nuevo, también tiene una situación compleja. Han presentado una reforma tributaria y una reforma de pensiones que van a destruir los pilares de la economía chilena. Nos quedan segundos. ¿Va a ser candidato presidencial de nuevo? ¿Está trabajando para eso? Yo estoy trabajando de nuevo por un proyecto republicano. Si se da la ocasión, si yo fuera una buena carta, yo siempre digo que a mí me encantaría, y si tengo las condiciones, feliz de hacerlo. Pero no es mi primera preocupación hoy día. Hoy día sigo trabajando día a día porque este movimiento sigue creciendo. Bien, José Antonio Gás, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.